Mi nombre es Jorge Pompa Mejía, me dedico a la guitarra clásica, soy ejecutante de guitarra clásica y en esta ocasión pues grabé un disco recientemente no tienen menos de un mes y afortunadamente todo se dio porque a veces era antes un poco más tardado ahora ya fue rapidísimo, estoy muy contento por la grabación. Es de compositores mexicanos, el maestro Julio César Oliva, unas obras de él, otras del maestro Gerardo Tamés, también incluí al maestro Ernesto García de León y también obras mías y el disco se llama Viva México, compositores mexicanos, ese es el que sería un poco la historia de la grabación y del disco. Primero, esta música que yo toco ya tiene algún tiempo y yo he grabado cuatro discos como solista pero siempre tenía la inquietud de grabar a únicamente compositores mexicanos vivos porque hay un compositor muy importante en la guitarra clásica que es Manuel María Ponce y claro que él no solamente en México sino a nivel mundial se ha grabado bastante, es el compositor que más se ha grabado en cuanto a la música clásica. Pero bueno, mi idea era finalmente grabar compositores, que inclusive he tenido o tengo la amistad con ellos y eso me pareció algo para mí muy importante de incluirlos en una grabación. Es decir, la historia del disco en sí, la idea del disco ya tiene muchos años, simplemente que no se había llevado a cabo. Y apenas hace igual un mes con el otro gran amigo Sergio Frías que fue el que me invitó a su estudio, grabamos, ahí se hizo la grabación. La grabación duró aproximadamente tres horas, fue en una sola, ¿cómo llamarlo?, en un solo momento, en un solo día, bueno una parte del día. Yo agradezco mucho la disposición de él. Y después de eso ya se mandó a la maquila, que se le llama, del disco que es donde ahorita ya estoy, donde ya me lo acaban de entregar. Está recién salido, ¿verdad?, de las máquinas. Y esa es un poco la historia del disco en sí. Yo empecé tocando la guitarra a los 13 años de edad, de manera autodidacta. Después toqué en grupos de música versátil, de a los 15, entre los 15 años hasta los 18 aproximadamente, estuve únicamente dedicado a la música versátil. Luego entré a una escuela para aprender a leer y escribir música, el solfeo, aproximadamente a los 19 años entré a esa escuela, Escuela Libre de Música. Luego de ahí entré a un concurso nacional. Eso me ayudó para poder ver pues el nivel y cómo era el contexto de la música de guitarra clásica que yo no conocía. Conocí ese mundo, me agradó mucho. Después entré a la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la UNAM. Ahí también hice mis estudios. Y de ahí, bueno, finalmente empecé ya a tocar, a dar algunos conciertos, entré a algún concurso. Y finalmente, después de algunos años, me vine al Estado de México. Es ahora donde yo radicó en una escuela. Empecé a trabajar. Y de ahí empecé realmente mi carrera como concertista. Y he tenido la fortuna, bueno, primero de tocar en las mejores, en las salas más importantes, como es en la Sala Manuel María Ponce de Bellas Artes, en la Sala Xochipile de la Facultad de Música, en el Conservatorio Nacional de Música, en salas muy importantes y en festivales importantes, como el Festival Internacional del Conservatorio, en un festival que se realiza de compositores para lo escrito en la UNAM. Yo salgo el 16 a Paraguay y Argentina. Entonces, el disco, pues nuevamente, es algo que a mí me motiva mucho porque lo voy a presentar. Realmente la presentación va a ser allá. Ahora me dedico a la música clásica, sin embargo, yo siempre he considerado que mi formación no es pura en un sentido de que de pequeñito fui al conservatorio, ¿no? Empecé tocando. De hecho, me doy mis, este... ¿Cómo diríamos? Libertades. Toco algo de jazz. A veces toco con grupos, ¿no? Porque es algo que está ahí, es algo vivo. Sé que es un proceso que lleva tiempo. Y como yo me quedé un poco, digo, si he hecho otras grabaciones, ya sé que ahora es un poco diferente, pero me quedé con esta idea de un proceso más... vamos a ir un poco más lento, ¿no? Y ahorita me quedé impresionado. Cuando le hablo, me dice, ya está el disco, ¿no? Aquí está, muy bonito. No lo digo porque sea mi disco, sino me refiero a la calidad que está hecho, ¿no? O sea, muy bien. Excelente. Yo, de verdad, quedo totalmente satisfecho. Yo tengo mi primera presentación en Paraguay el martes 17, me parece, de diciembre, y luego el jueves 19, y posiblemente en Argentina. Aquí hay dos fechas probables antes de terminar el año o pasando en el nuevo año, ¿no? En año nuevo, ¿verdad? Mejor dicho. Llegando a México, pues iba a andar como loco tratando de presentarlo y tocarlo. Lo que a mí me gusta de mi caso, de lo que he hecho siempre, grabo el disco y lo presento tal cual, ¿no? A veces agrego, como en este caso a lo mejor agrego algo porque el disco dura cuarenta y tantos minutos, agrego una o dos piezas para redondearlo, pero lo toco así en el orden que está para que vean que sí es verdad. Me encuentran con mi nombre completo, Jorge Pompa Mejía. Está abierto, o sea, está así todo lo que publico. Pequeñitas cosas ya personales, no las publico abiertas, pero todo está abierto. Presentaciones, videos, este que ahorita están viendo. Espero, ¿verdad? Que me siguen y ya ahí estamos. Eso sería lo que manejo como red social. Yo ahí lo voy a publicar en Facebook y obviamente mis presentaciones nuevamente lo pueden encontrar o contactándome en Facebook o igual yo les puedo decir voy a estar en tal lugar o nos vemos en algún sitio. Sí, pues primero a ustedes, por supuesto, a Miguel, a Lisbeth, a Imex, de aquí esta empresa tan maravillosa que tienen, que se dedica también a eso, finalmente, aunque a lo mejor es parte del proceso, que se dedica a dar felicidad. Nosotros creo que al final ya es lo que yo siento, al final lo que yo doy es un poquito de felicidad a las personas cuando están estresadas, cuando escuchan música, se relajan, se olvidan de cosas. Eso al maestro Sergio Frías, que fue el que me grabó, él de manera muy generosa, inclusive con una guitarra bellísima que me la prestó para la grabación. A esta Janine Montoya, que es la diseñadora, a la señora Ana en la fotografía y también a personas, vuelvo a repetir, que a lo mejor no participaron de manera tan directa, pero que están así pendientes de varias cosas, como es el caso de Anabel, de otras personas que están cerca de mí. El disco está dedicado, por cierto, a mis hijos, aparece ahí la dedicatoria, porque finalmente, vuelvo a repetir, debe de haber un motor, ¿no? En mi caso, pues sí es una parte importante la de mis hijos, ¿no? O sea, ellos, está dedicado a ellos, obviamente a todos, pero en especial a ellos por esto que les conviene. A los maestros que me permitieron grabar su música, como es el maestro Ernesto García de León, que es un gran amigo. A los tres he tenido una amistad con ellos. No se diga al maestro Julio César Oliva, así, maravillosa persona. Y al maestro Gerardo Tamés, un excelente músico. Y agradecerles ahora que lo escuchen, ¿no? Que tengan un tiempecito de escuchar la música de compositores mexicanos, tocada por un mexicano, ¿no? Hecha en una empresa mexicana, ¿no? De muy buena calidad. Música 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 Música